Os voy a enseñar todo lo que trae el RX Plus Security System de Fox. La caja, como podéis ver, trae una luz, un sensor, un mando a distancia, un adaptador USB, un cable USB-C, una chapa para poner la luz imantada y sus tres librillos de instrucciones. Ahora os voy a detallar un poco más. La luz del BB viene con el cable USB tipo C y un adaptador a USB normal, ya que consta de una batería de 5200 mAh. La luz la podéis utilizar de varias formas. Como luz de BB la podéis enganchar mediante una pinza para colgarla arriba del BB o también trae una chapa que la podéis poner como imán. También trae un USB tipo C y debajo unas luces que te indican la carga de la batería. También trae un sensor con su tapa. El sensor lo podéis utilizar de dos maneras, como sensor antirrobo, o para que se encienda la luz, cuando tenéis la luz, para alumbrar las cañas. Trae un mando a distancia con la misma correa para colgar que el receptor de las alarmas RX Plus y trae el destornillador de Fox, que es válido tanto para el mando a distancia como para el sensor, porque trae unas pilas tipo AA. Si ponéis unas buenas pilas tienen más o menos aproximadamente una durabilidad de un año. Si queréis saber todos los entresijos del RX Plus Security System no os perdáis nuestros próximos vídeos donde os explicaremos todo su funcionamiento al completo.